... ... Tiene la palabra el diputado Juan Manuel López. Gracias, Presidente. Bueno, se llenó el recinto, parece que vamos a tener una sesión no tan fácil, espero que no se llene para picardía porque vamos a terminar rompiendo los códigos básicos con los que convivimos estos 4 años, convivimos con códigos que hicieron de este Parlamento un lugar respetado por todos, incluso por ustedes, incluso por los bloques que ahora están integrados con ustedes que reconocieron un Congreso distinto con códigos que son códigos sanos que tenemos que presidir. Me voy a dirigir al Presidente como corresponde. Pero la verdad, Presidente, empezó muy mal el Gobierno la relación con el Parlamento, la verdad que la empezó mal. Vino el Presidente acá hace 8 días, nos dijo que quería diálogo, que quería consenso, hace 2 días dijo que no quería decidir solo. Y empezamos a tener que tratar una ley de superpoderes con 9 emergencias en 3 días. Y parece que mañana va a sesionar el Senado. A las 2 de la tarde, no recuerdo un antecedente tan rápido de sanción de una ley. Silencio, por favor. Y empezaron mal ustedes con nosotros, no por la picardía que van a tratar de hacer. Empezaron mal ustedes con nosotros porque no van a dialogar con el principal bloque de la oposición, que tiene acá 116 diputados sentados, y quieren empezar sin diálogo, sin consenso, sin nada. La verdad que no es una linda manera de empezar nuestra relación parlamentaria que tenemos que mantener por los próximos 4 años. Diputados, no dialoguen, por favor. Pero el debate tiene dos ejes, Presidente. Un eje económico sobre el que se refirieron muy bien varios de mis compañeros, sobre el que solo tengo que decir que evidentemente hay que reconocer que vienen acá y los veo sin épica a hacer un ajuste. Y un debate institucional. Un debate institucional que queremos dar, que estamos dando, y que a mí me gustaría contextualizar desde mi modo de ver las cosas, que es el modo de ver de muchos de nosotros. Ese debate institucional tiene que ver con la delegación de facultades y qué se entiende por delegación de facultades, que nosotros le cedamos una parte de nuestro poder, una parte muy importante al Poder Ejecutivo. Imaginémonos que hoy dictáramos acá una ley donde le delegáramos al Presidente Alberto Fernández o a cualquier otro Presidente facultades judiciales. Entonces el Presidente de la Nación pudiera decretar un embargo, una quiebra, dictar un procesamiento, de establecer una detención. Nos parecería una locura, evidentemente. Pero decidimos que el Congreso sí puede delegar facultades. ¿Por qué? Porque la política desprestigia al Congreso, porque la sociedad desprestigia al Congreso, porque no valoramos nuestras propias facultades. Yo creo que las tenemos que valorar y las tenemos que ejercer. Sí, diputada. Las tenemos que ejercer, las vamos a ejercer, nosotros vamos a custodiar que se ejerzan. Y la Constitución es cierto, plantea algunas excepciones donde podríamos haber facultades. La delegación legislativa, que tiene bases en la Constitución, que la Constitución es muy clara, que tiene que tener no solo un plazo, sino bases, es decir, las bases son los condicionamientos que tiene que tener el poder de turno. Y la ley que nos están proponiendo no tiene bases claras, tiene un plazo bastante difícil de conocer, si bien el artículo primero tiene un plazo concreto y artículos que tienen otro plazo, y hay artículos que no tienen ningún plazo. Y la Corte ya definió esta situación. Hay dos fallos, uno es Colegio Público de la Capital Federal, que establece cómo tienen que ser las bases de la delegación, y hay otro fallo, Camaronera Patagónica, que habla sobre cómo tiene que ser la delegación en materia tributaria. Y acá vamos a hacer un poder muy importante si votamos esta ley. Esta ley, que tiene, insisto, bases ambiguas y poco precisas, como prohíbe la Constitución, tiene además la posibilidad de que el Poder Ejecutivo decida el hecho imponible. ¿Qué es el hecho imponible? El hecho imponible es sobre qué cosas, sobre qué hechos, sobre qué conductas pagamos los impuestos a los ciudadanos. Es el equivalente al hecho penal, a la conducta penal por la que puede ir detenido una persona o ser condenado una persona. No podemos delegar la facultad del hecho imponible. Se llama principio de legalidad, tiene que ver con el origen del constitucionalismo y no lo podemos hacer. Además, no fija un plazo determinado, como les decía, la base de delegación es amplia y ambigua. En el caso de los artículos 3, 5, 6, 28, 38, 48, 49, 52, 54, inciso A, 57, 80, la base es absolutamente ambigua y amplia, y me parece que eso es importante decirlo para el futuro control de constitucionalidad. Y, bueno, las delegaciones en materia tributaria ya sabemos que son absolutamente inconstitucionales. Para no extenderme en mi tiempo, quiero, y porque me queda muy poco, hablar de un punto que adelantó la diputada Oliveto y que me parece fundamental. Silencio, por favor. Y es el tema del lobby. Le vamos a ceder, y creo que es bueno saber que cuando un presidente necesita una facultad y cuando un presidente gobierna y tiene que negociar contratos, el lobby va a estar a la vuelta de la esquina, por él o por los funcionarios de su gobierno, que pueden venir. Y creo que es mejor que nosotros protejamos de esta situación, porque el presidente, lo dijo él, fue asesor de YPF, de Repsol YPF, asesoró al grupo Indalo. Me parece que es bueno que cuidemos esa situación, que le demos al presidente bases claras. La vicepresidenta, ya termino, le delegó un poco de poder al presidente y tal vez nos está pidiendo tantas facultades para exagerar su poder, porque la vicepresidenta sí le puso bases a la delegación del poder al presidente de la Nación. Cuidemos también nosotros nuestro poder, cuidemos nuestras bases y no cedamos un poder que nos corresponde a nosotros. Nada más. Gracias, diputado.